Vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedrana bate que bate Vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedrana bate que bate Vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedrana bate que bate Vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedrana bate que bate Y este ritmo se baila así, y esta copia se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Yo pregunto esta noche, donde esta la gente que nos visita Arriba la mano los visitantes de esta noche, arriba los visitantes Arriba, 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 arriba Bienvenidos señores, bienvenidos Arriba la música de unión zapedrana, con fuerza total Bienvenidos Y vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedrana bate que bate Vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedrana bate que bate ¡Vaya! ¡Vaya, vamos a bailar en el baile chocolate, con la zapedranapmend josé! Y este ritmo se baila así, y este cumbia se baila así, pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, vamos a bailar. Dame el chocolate y te doy bombón, dame el chocolate y te doy bombón. A mis amigos de Parrash, amigos de la abundancia, amigos de Chonarán, muy bienvenidos. Saludos a mi amigo Hugo Vidal de Parrash Tut, a toda su familia, mi amigo Hugo, Hugo Vidal. Saludos a la gente de Chonchoc. La Paz y Caballeros en el Banco, con ustedes Julio, Julio Paz, amane Julio. Damas y Caballeros, con ustedes en el teclado. El es Ronald. ¡Vámonos a Ronald! Yo quiero ver cómo está el ambiente de los que están bailando. Levantenme la mano a la gente que está bailando, con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. ¡Hey! 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 ¡Hasta bailar! ¡Hasta bailar! ¡Para quitar el frío. ¡Sebastián! Buenas noches, totalmente importantes de Parra Estud, Sacanpulas En esta noche es un pared especial, bienvenidos Buenas noches, dice Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, no volveré tan tonto Mamá me lo dijo una vez, y no te plicas, es Ahora me dices tú bien, tú te lo buscas Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes ya chateando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, no volveré tan tonto Mamá me lo dijo una vez, y no te plicas, es Ahora me dices tú bien, tú te lo buscas Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes ya chateando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, no volveré tan tonto Mamá me lo dijo una vez, y no te plicas, es Ahora me dices tú bien, tú te lo buscas Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes ya chateando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, no volveré tan tonto Mamá me lo dijo una vez, y no te plicas, es Ahora me dices tú bien, tú te lo buscas Tonta Buen descanso para los maestros de super orquesta Tonto La maestra Listo 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 La lista stop Tonta Vamos a continuar compadre la cumbia Queremos saber como seamos que lo también de esta noche señores Vamos levantando la mano arriba, 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 arriba la mano Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante También se puede ganar a ser diamante Que no se puede que Patricia es significante No eres un alegrito, eres de plata bien rico Que si la casa me alcanza para el aire, ay barico Yo no tengo para darte los besos, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito, pero es que a ti para darte ganito Yo no tengo para brindar champaña, pero si cervecita en la playa Aunque poco es lo que yo te ofrezco, un orgullo Todo lo que tengo es tuyo Que buenísima onda, Yoni me guía Ay, Yoni, gracias por ese tequilazo ¡Gracias! 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 Hola, soy un combineneta cargada de tierras Cargada de buen playa bailando en la arena A la vare el sur... ¡A la vare el sur! ¡A la vare el sur! Cuando voy a perder el equipico pada al gol Me quedo tirando y me quedo atlacado por el vejú ¡A la vare el sur! ¡A la vare el sur! ¡A la vare el sur! Si no puedo dejar a fuerte en cual susta de enfile Con la vieja a cincumbra Yo quiero vigiar ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres? Levantenme la manita a las mujeres. Arriba la mano a las mujeres de esta noche. La mujer que no me levantó la mano porque no sabe cocinar. Saludos a Tecún o más. Hasta la Tecún o más. Si no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar. Si no se caen sin compas, yo quedo desviando. ¡Quipar! 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 ¡Con tan verana! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡A la gente de Tierra Caliente! ¡Hasta las seis! ¡A los mandolitos! ¡El 18 de junio estaremos con ellos! ¡El 18 de junio y para el 6 de octubre! ¡En Pará, en 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 Pará. ¡Tierra Caliente estaremos con ellos! Saludos a mi amigo Hugo Vidal. En sintonía que está por ahí a toda la familia de mi amigo Hugo Vidal. Saludos a la Malberto, tío de Lío, a Juan Ipul y a don Everardo Ipul. ¡Vaya saludos amigos de la sociedad! ¡Saluditos! ¡Lamento que hayas pensado que iba a llegar! ¡Más que más esta aventura! ¡Perece el agua durando bien! ¡Suscríbete! ¡Dios solo me muestro en un momento! ¡Los compromisos tu banco enmigo! ¡Ok! ¡ halo de piedad y decepcion! No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un dame de paso Y me paso, me la paso, disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que se va, 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 que se va feliz ¡Ey, ey, ey, ey! Con una espírita, con otra que llegue a su casa A la hora que quiere, ya que no lo regaña El que no le revisa ni celular, el que toma whisky Y el que fuma un poquito Que levante la mano hoy, que el soltero me dé Y arriba la mano de los solteros ¿Dónde están los solteros de esta noche? Y el romero, mi compa ¡Arre que pagada! ¡Y que no se caiga de ritmo! Saludos a mi amigo Guayo Guayo, salió ¡Vaya, vengo Guayo! ¡Saludos! ¡Ándale, compadito! ¡Saludos a Bernardo! ¡A Bernardo! ¡Gracias por que hayas pensado que ibas a llegar! ¡Basté por esta aventura! ¡Pereviste la cordura con que ir! ¡Oh, no me vuelvo a ver! ¡No nos lo promiso no va contigo! ¡Dos días, dos días, tres días, tres días, tres días, tres días! ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! Yo no quiero conmigo, soy un gran telepaso Y me paso, me paso Disfrutando de la vida Bienvenida Nosotros vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Y me va de la madre El soltero me dice ¡Ey, ey, 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 ey! Una despierta con un tal Que llegue a su casa Y a la hora que quiere Yo quiero los regañas Yo quiero de revisar el celular El que toma cerveza Y el que fuma un poquito Que levante el amado El soltero me Y llegó el original Te como más Te como más Eres tú Eso, qué alegría esta noche Estamos disfrutando con todos ustedes Saludos a Pablo Tojín Saludos al señor presidente De la junta directiva De esta gran fiesta Que radica allá en Estados Unidos Amigo Pablo Tojín Saludos al amigo Belio también A Belio Amigo de Salinas Saludos al amigo Gabriel también Hernández También de Salinas Al rescato De dinero Yo no puedo comprar Tus amores Y aunque fuera Un hombre rico Y no gastaba En comprar A las flores Ahora tienes Que te paguen Los caprichos Que siempre has tenido Y pero el día Que no haya plata Y vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Te voy a aparecer Porque fuiste Malapaga Nunca más pensaré Tú quieres Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Deseando reír Porque fuiste Malapaga Nunca más pensaré Tú quieres Yo te quise Por favor Hagamos un ambiente De locura Que firman más botellas de licor, que al fin a noche soy todavía Que firman más botellas de licor, que al fin a noche soy todavía Acérquese a mi mesa por favor, hagamos un ambiente de locura Que firman más botellas de licor, que al fin a noche soy todavía Y mis hijos, ven, 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 ven Te quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor, y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes de un calor, igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor, gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor, más saldremos vivos de este mundo La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Es lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de terrenura el alba Melodía de amor No sé si aunque me desgarran Por eso yo para dos Empezó a darse a amar Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque el licor se me vaya Y así te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Pero saludos a los amigos Llenchito Pelón pero bien peinado Y la cámara Bienvenido Llenchito Peñalí de la banda Peñalí de la banda Tengo una tanda de canciones Para ti Aca entre nos Llore con dos Así me pongo Desde tu maldito Dios Y zapulleros Con los primeros Te quieras que me robes Dieron las diez, pero después Dieron las doce y te mando ya a mí Como las doce, perdí la noche Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna Una, dos, tres, quedé con siete a dormir Pero las cuatro, lloré tronando Y me puse de cortes Dieron las cinco, y en este domingo Me hiciste falta otra vez Te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Que te da más a mi vida Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Así arruinados en mi vida Golpeando mi corazón Y arriba la cerveza Los que andan tomando Lleón a su chelita Salud muchachos Y ando fue Comión San Fidrana Salud a Profesor Rejamin Juárez Hasta allá en el sector Traigo muchas penas En el alma Siento muchas ganas De llorar Y nunca imaginé Que cambiarías Que cambiarías Y que todos fueran Falsedad Y que todos fueran falsedad Ando Y me lleva la tristeza Traigo Y me destrozado El corazón Y nunca había llorado tantas penas Como me ha dolido tu traición Y arriba los que están bailando, arriba, 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 arriba Por el llanque sin, de la mesa pedrada Salocitas, como duele compadre Pero la cabeza, ahí se preparó el corazón ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigue decir que tal vez Que fíjese todo Si te hablo de amistad ¿Acaso hay alguien mundo? En tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos? Fuertes los aplausos para ustedes Qué alegre verlos ahí compartiendo con su familia Esto se trata de venir a convivir Momentos inolvidables en esta ocasión Por acá dice saludos a la Diego Mejía Por acá dice saludos a la Diego Mejía A la Mariposita Saludos ahí para Manolita también Saludos Manolita Mariposita 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 Saludos para amigo Diego De León Mejía Hasta ahí en Estados Unidos Unions Saludos a Diego Mariposita 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 Saludos a Diego de mostrarles Mi esposo, Oscar Porcio Yo me soco nerviosa, y yo la tengo que calmar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a encantar Es que la cor es venenosa, y yo la tengo que enojar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a encantar Saludos a la gente de Pichiquil Saludos a la gente de Pichiquil, agua que está Bienvenidos Bienvenidos Hoy, hoy Buenas noches 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 Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a encantar Es que va a correr venerosa, y va a correr para enojar La voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a cantar Así se baila, así se baila, así se baila, moviendo la cinturita Así, 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 así Me corre un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar Y la voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a cantar Así es que va a correr venerosa, y la tengo que enojar Le voy a tocar a una cumbia, y sé que la voy a cantar Bienvenidos, bienvenidas ¿Dónde está la gente de Aguacatán? Levántame la mano a la gente que nos visita de Aguacatán Regálame una bulla a la gente de Aguacatán esta noche ¡Eso! ¡Chequemos con más! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a mi amigo Mario Méndez Chivalán! ¡Mario La Voz! ¡Hasta allá en la cueva azul! ¡La Gozadera! ¡Adiós es pua! ¡Mario La Voz! ¡Para Mario Pu! ¡Queño baila en la cumpia porque la cumpia emociona! ¡La cumpia pienaguera porque la que nos dola! ¡Vamos a bailar la cumpia porque la cumpia emociona! ¡La baila de barretón, la baila y toda la zona! ¡La cumpia pienaguera porque la que nos dola! ¡Vamos a bailar la cumpia porque la cumpia emociona! Y eso dicen los muchachos, a Don Héctor, ¿por qué no tomas? Las cumbias que la quieran, y hoy se la bailan con los dos, vamos a bailar las bocas, porque la cumbia no funciona. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y dice... Para no, para no, para no, para no. Sebastián, la tropeta, tiempo de guerra. Manuelina. Muchachos bailan la cumbia, porque la cumbia no funciona. La cumbia es cienaguera, que se baila con los dos, vamos a bailar las bocas, porque la cumbia no funciona. Ya bailan en Guatemala, y la bailan sin toda la zona. La cumbia es cienaguera, porque la cumbia no funciona, vamos a bailar las bocas, porque la cumbia no funciona. Y eso dicen los muchachos, a bailar ya, porque no toma. La cumbia es cienaguera, que se la bailan con los dos, vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia no funciona. ¡Woo! ¡Bienvenido para Mario Ramírez, desde el martelomano de Terenango! ¡Bienvenido Mario! ¡Marbelita! ¡Bienvenido para Mario Ramírez, desde el martelomano de Terenango! ¡Bienvenido para Mario Ramírez, desde el martelomano de Terenango! ¡Baila mi cumbia, baila mi cumbia! Amigo Bernardo, 3 de septiembre tenemos amigos. ¡Bienvenido para mi amigo Héctor! ¡Hoy Héctor, 20 de marzo! ¡Allá estaremos, primeramente Dios, en la abundancia! ¡20 y 22 de marzo, allá lo vemos! ¡16 de julio también, en la abundancia! ¡Allá estaremos! ¡Adiós! 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 4, 2, 3, 4, yeah Dale a tu cuerpo alegre Macarena Que tu cuerpo manda la alegría con la buena Dale a tu cuerpo alegre Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegre Macarena Que tu cuerpo manda la alegría con la buena Dale a tu cuerpo alegre Macarena ¡Eh Macarena! Raca, taca, 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 pum, pum Mide la ronda, pum, raca, pum Siempre lo loco, pum, raca, pum Esto es una fiesta, pum, raca, pum Esto es una fiesta Baila, taca, taca, taca Como yo lo mueve, sin parar, sin parar Baila, taca, taca, taca Como yo lo mueve, sin parar, sin parar La gente contenta Levantando la mano, levantando la mano La gente contenta esta noche, arriba Arriba, 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 arriba Arriba los que los visitan Y arriba para el Stunt Que buenísima onda, compañeritos Bueno, el mes de abril les tenemos con ellos A Tony Tony Pichilla, la bandería Saludos a mi amigo Carlos Tup Desde Poyuta, Jutiapa Asociación Juventud Alegre La nueva, la nueva era Saludos a los amigos La que baila con ganas La comienza verana La que baila con ganas Saludos a mi amigo Carlos Tup Seguidores a mi amigo yo San Verana Saludos Buenas noches, bienvenidos Continuamos Málisis Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que es el perro Esa es la gente que rega de emoción Nos vamos corriendo con esa relación Mecho con el bar, se mora Yo te malo, te saludo Y el quichar, que te grita A lo que es el barco, con mucho emoción Es el marcito, marcito perro Bienvenidos y bienvenidas Vamos a bailar Esta noche con el marcito perro Con fuerza total Bienvenidos Marcito perro, rom, rom Marcito perro, rom, rom Marcito perro, rom, rom Marcito perro Mi marcito perro Marcito perro Vamos a bailar 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 Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Moviendo la cintura Vamos a bailar 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 de nuestros micrófonos